Bueno, aquí terminando de hacer los pasteles caseros con la familia Ortiz Méndez. ¿Qué Méndez? Pues nada, nomás los arreglamos. Aquí con sus frutitas a bordo en la parte superior. Y a los costados esas ricas nueces laguneras. Miren nomás, qué manjar. Ahora para el cumpleaños de Jonathan Eduardo Ortiz Méndez. Y acá tenemos el pastel redondo tipo rosca de chocolate. El cual a continuación se adornará con sus complementos. Aquí tenemos la nuez que se va a utilizar para el adorno del pastel. El cóctel de frutas lo tenemos también listo para hacer más nueces extras en caso de que le falte.